En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que allá te prometí Y si será felicidad, la primavera y sonreírás como la de estrimerás Y hoy tendré quien me quiera Flores y amor, tu y yo, flores amor, tu y yo Y sonreír tu y yo, contigo así, tu y yo, así y así, tu y yo Flores y amor, tu y yo, flores amor En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que allá te prometí Y si será felicidad, la primavera y sonreírás como la de estrimerás Y yo tendré quien me quiera Flores y amor, tu y yo, flores amor, tu y yo Y sonreír tu y yo, contigo así, tu y yo, así y así, tu y yo Flores y amor, tu y yo, flores amor, tu y yo Flores y amor, tu y yo, flores amor, tu y yo Y sonreír tu y yo, contigo así, tu y yo, así y así, tu y yo Flores y amor, tu y yo, flores amor, tu y yo Flores y amor, tu y yo, y sonreír tu y yo, flores amor, tu y yo ¡Gracias!